La noche empezó a salir y tú ya quieres joder Dime dónde estás baby, yo te paso a recoger Que el party ya se encendió, solo faltamos tú y yo Mándame el pin de uno, no tardes tanto mi amor La noche empezó a salir y tú ya quieres joder Dime dónde estás baby, yo te paso a recoger Que el party ya se encendió, solo faltamos tú y yo Mándame el pin de uno, no tardes tanto mi amor Sáltate baby que el equipo revienta Pégate hacia mí pa' que la presión sienta Tu movimiento es sexy a lo que a mí me atormenta Rozándome lento con tu booty me tienta Loco perdito por tu forma de mirar Y yo sé que también tú quieres por tu forma de actuar Tus labios rosados ya los quiero probar Seguiste moviendo, no pienses parar No, 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 no pienso en parar Síguete moviendo esto hasta que amanezca, no pare de janguear La noche empieza a salir y tú ya quieres joder Dime dónde estás baby, yo te paso a recoger Que el party ya se encendió, solo faltamos tú y yo Mándame el pin de uno, no tardes tanto mi amor Las agujas del reloj ya pasaron de las dos, aprovechemos esta noche, mañana no me conoces Déjate llevar de mí de la química y el rosa y bailemos despacito como Daddy y Luis Fonsi Tu vestido y tu curva es lo que a mí me tienen mal Ya no dimos muchos besos y no me pienso enamorar Esto no es romantiqueo, se trata de vacilar Hanguear, bellaquear, una noche nada más Y dale, baby no pare, que todavía el sol no sale Hoy ando con thunder, los anormales Matando cabrón, escribiendo los reales Y dale, baby no pare, que todavía el sol no sale Hoy ando con rica, los anormales Matando cabrón, escribiendo los reales La noche empezó a salir y tú ya quieres joder Dime dónde estás, baby, yo te paso a recoger Que el cariño se encendió, solo faltamos tú y yo Mándame el pin de una nota, no tardes tanto, mi amor Oye, baby, ya tú sabes quién es Sandy, indica rica Rica music Dímelo, piper 24-7 Pa' que te enamores, bebe Oye, baby Yo no soy el mismo de antes Ahora soy un cabrón Ya tú sabes quién es, verdad El nuevo flow Rica music Rica music Gracias.